Los alumnos y alumnas de primero de educación primaria del Colegio Huertas Viejas han participado en la actividad Conoce tu Ayuntamiento, una iniciativa promovida por la Concejalía de Educación para enseñar a los escolares el trabajo interno de la administración local. Sobre todo un aprendizaje importantísimo para ellos. Es verdad que la parte teórica es importante, pero como hemos estado hablando antes con la profesora, la práctica y que se les explique y que ellos lo vean es un aprendizaje más importante todavía porque lo ven en la realidad del día a día. Se les pone ejemplos claros que se viven en su colegio, cómo son nuestros servicios municipales, cómo funcionamos, cómo nos organizamos. Es una ilusión para nosotros poder ir retomando, no de la misma medida que teníamos antes, porque es verdad que los paseábamos por todo el edificio que ahora los concentramos en el salón de pleno, pero ya es un paso bastante importante el poder recibirlo. Los escolares llegan a esta visita con una formación previa, ya que en clase han recibido algunos conocimientos básicos sobre la estructura y funcionamiento de la administración pública en el proyecto Mi Localidad. Las familias cada día están más conscientes y saben que una hora fuera del cole, aprendiendo y vivificando y sintiendo el aprendizaje de otra forma, y yo que soy defensora total de ese tipo de metodología, creo que saben que van en beneficio del propio aprendizaje de sus hijos y de sus hijas. ¡Vaya! ¡Vaya!